Bueno, hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y en esta ocasión vamos a ver un review de los dos mejores 3x3 que ahora mismo hay en el mercado El Moju Weilon version 2 y el Moju Aolong Son los mejores, no sé, desde mi punto de vista y desde el de mucha gente Pero seguramente todavía el Diane Zatchi seguirá gustándole a muchísima gente Y el Fancy también seguirá gustándole a muchísima gente Pero estos dos 3x3, los dos mejores Moju sí que son, eso sin lugar a dudas El Weilon version 2 y el Aolong Y bueno, los dos tenemos aquí al colega de los 5 segundos en la caja Que yo no sé cómo mierda lo hace, pero bueno Y nada, vamos a verlo Vamos a ver, estos cubos ya los tengo, bueno, este lo tengo casi un mes y este lo tengo una semana Entonces ya los controlo más o menos los dos cubos y ya sé, ya sé cómo van Los dos los tengo en base blanca Este uno y este otro En este, como veis, en el Weilon viene el típico panfleto de siempre, de todos los cubos Y en el Aolong ahora han puesto un nuevo papelito de estos que tenemos aquí, ascender, bueno, todos los pasos del cubo Y lo interesante es esto, vamos a ver Bueno, te enseñan los 2x2 las clases que hay El 3x3 el Aolong Aquí, aquí 4x4 supongo que será el Weissu o el Aosu Y esto es lo que, esto es lo interesante Aquí tendríamos 5, 5x5x5 de Moju Que todavía no ha salido, pero supongo que lo estarán sacando 6x6 6x6 de Moju 7x7 Que sería este 7x7 Y es el 8x8 Creo que esto es un 8x8 o un 11 Ya no sé ni lo que es este cubo Pero es bastante grande Y esto es de la marca Moju O sea que significa que saldrán pronto, supongo Porque si ya lo están dando publicidad No creo que tarden un año en salir Y nada, bueno, y vamos a verlo Los dos son muy muy buenos cubos Bueno, el logo, los logos no los lleva porque le Hemos hecho logos de Cube King Le he puesto los logos de Cube King Que están bastante chulos Pero bueno, este es el Weilon 2 y este es el Aolong Los dos cubos son bastante buenos Son muy muy buenos Este, el Aolong, lo tengo ya una semana La verdad es que es un cubo que me ha encantado muchísimo Porque va súper bien No atranca, no tiene ningún problema de nada Y tiene muy buen corte Tiene muy buena sensación de giro El corte, como veis, es muy suave Ahí un poco más de 45 Lo hace sin problema, corte inverso Aquí se atranca un poco Pero si le tiramos fuerte Funciona La verdad es que el corte inverso de este cubo Es grande Porque si lo fijamos, los huecos Los huecos son más grandes en el Aolong A ver, aquí Que tengamos los mismos colores Son más grandes en el Aolong Que en el Weilon 2 El Aolong, nada Un cubo estupendo Es que vamos a sacarle las piezas A ver si me deja No popea Porque Ahora veréis por qué Porque claro Tiene Tenemos La esquina Como vemos en la esquina Tenemos como Como una segunda base Esta es la primera base Y luego como otra pequeña base En la esquina Entonces eso reduce muchísimo el pop Porque la arista A ver La unión La arista encaja justa 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 Por debajo lleva el torpedo Que va unido en la pieza No va aparte Entonces el torpedo entra En la primera base En la base de abajo Y luego en la siguiente base Tenemos esta línea de aquí Y este pico Que encaja Por aquí Y por aquí Y se queda la segunda base ahí Entonces es bastante difícil Que popee de una esquina De una arista La unión es bastante Bastante buena Tiene un diseño Esta esquina Me recuerda un poco A la del Maru O a la del Mojo O a uso de 4x4 También tiene un poco La forma de esta esquina Y como vemos aquí Esto está ya bastante redondeado Normalmente aquí Este plano suele ser recto Por aquí también suele ser recto Y esto está Y en esta ocasión Lo han hecho Esto es muy redondeado La esquina Lo cual está Está perfecto Y bueno Vamos a ver El Waylon 2 El Waylon 2 Igual Un cubo estupendo Muy buena sensación de giro Muy buen sonido Muy buen corte Un corte muy suave Es muy controlable Por ejemplo El giro Yo creo que entre los dos El AOLON es mejor Pero a mi Personalmente Me cuesta bastante más trabajo Controlar El AOLON Que controlar el Waylon 2 Este cubo Lo controlo bastante más fácil No sé por qué Va muy bien Pero este cubo Lo controlo un pelín mejor Tampoco es que se note Muchísimo la diferencia Pero bueno Vamos a sacarle Este también las piezas Si nos deja Y vemos las diferencias Vamos a ver la unión Aquí Vamos a ver Como veis aquí El torpedo Este es el Waylon 2 Como vemos aquí El torpedo Va aparte de la pieza Vale ¿Veis? Y en el AOLON El Torpedo Y en el AOLON El torpedo Lo tenemos En la misma pieza Va incluido en el molde El propio molde Lleva ya La forma del torpedo El truco siempre Para que no popee Es esto Como dos torpedos Así en perpendicular Uno así y otro así Así es como consiguen Hacer los cubos de Rubi Poniendo Uno un hilo Y otro otro Pero En este Se ven bastantes diferencias Las aristas La arista Vamos a ver Esta Es más fina de aquí Esta de aquí Está más extendida Esta lleva el torpedo aparte O sea Esta arista Son tres piezas Media arista Media arista Y el torpedo Aquí son dos piezas Media arista Y media arista Vale Y con la esquina La esquina del Wheylon 2 Esto está un pelín menos redondeado Esta base Es mayor Como vemos A ver ¿Veis? Esta está mucho más redondeada Que esta es la del Aolong La del Wheylon 2 Está un pelín menos redondeada Y bueno Esta en el Aolong Tenemos como una doble base Como podemos ver Escalonada Y aquí no Aquí solo tenemos una Y la pata pues Parecida a la del Zatchi Por así decirlo Vamos a ver Esta sí Esta es la del Wheylon No A ver Ahí Aquí Esta es la del Aolong Vamos a montarlo Y probamos a hacer unos solvers Y unos algoritmos Estos cubos no popean Ninguno de los dos Y los dos Los dos son espectaculares Y giran súper bien Lo único que no me gusta Es que no me han dejado De disfrutar este Lo suficiente Porque lo tengo un mes Y apenas lo he usado Y me gusta muchísimo Y ya me he comprado el Aolong Y entonces claro A cual le juegas A cual le entrenas Realmente Los toco un poco a los dos Pero El Aolong me gusta mucho Mucho Me gusta más el Aolong Pero me cuesta más trabajo Controlarlo Me cuesta Me cuesta un poco Controlarlo Va Va muy rápido A ver si puedo yo Meterle esto La pieza Veis Cuesta bastante de trabajo Meterle las piezas Por eso también cuesta Bastante de trabajo Que a popen Este es el Aolong La sensación de giro Ya digo Que lo que más me gusta De este cubo Es un poco La sensación de giro Y la velocidad Pero me cuesta Controlarlo No sé Habrá gente que no le cueste Y este sin embargo El Waylon 2 Me cuesta menos trabajo Controlarlo No sé Vamos a desmontarlo Y a resolverlo Los dos Y bueno Lo quedamos un poco Yo creo que esta si está Y ahora Vamos a desmontar este Como veis Los dos giran Sin ningún problema No Cualquiera de estos dos cubos Realmente para hacer Speed solving Es muy 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 Buena opción El precio Es muy parecido Este Esta es el Aolong